Hoy me he despertado con mucha tristeza sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi siento por mí Ya lo sé que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste hoy será Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Y mi amor Adiós 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 Que te vas, te vas, que he llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte hasta nunca, mi amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor.